Una situación de alerta se desató en la sede política de la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, al descubrirse una caja sospechosa en la entrada a la edificación. Las autoridades, con el apoyo de perros entrenados, procedieron a inspeccionar y desactivar el objeto de forma controlada. El coronel de la policía del Magdalena Medio, Luis Alejandro Cubillos, brindó detalles sobre este procedimiento. Comunicarles que sobre las 7 y 30 horas de la mañana, conocemos un motivo de policía, donde nos informan que al interior o al ingreso de la sede política de una candidata a la alcaldía del municipio del Distrito Especial de Barranca Bermeja, se encontraba una caja sospechosa en toda la entrada de la sede política. Inmediatamente el cuadrante del modelo nacional de vigilancia llega a conocer el caso, y efectivamente se encuentra una caja sospechosa. Se hace todo el tema de la verificación, decidimos y tomamos obviamente por seguridad que traer el técnico, el guía antiexplosivos, el guía antiexplosivos hace su revisión con su can y el perrito nos da una señal de que posiblemente haya algún explosivo dentro de la caja. Por su parte, la candidata Claudia Andrade expresó su preocupación por la seguridad de los candidatos en la contienda electoral y envió un mensaje claro a aquellos que buscan afectar la democracia. Ya estoy colocando las denuncias, pero ante todo decir a la ciudadanía, a mis amigos y simpatizantes, que conservemos la calma, que sigamos adelante con este proceso electoral, que vamos a exigir a las autoridades a que brinden las garantías necesarias para el proceso que se va a celebrar el domingo, y decirles a aquellos, cobardes, porque no tiene otra palabra, pues que estamos en este proceso, que vamos a seguir hablando de frente sin miedo. Ahora, de abrir las urnas para las elecciones regionales de este 29 de octubre, la policía anunció aumento en pie de fuerza para garantizar la seguridad en la región.